Hola, mi nombre es Jaime Alejandro Moreno Burgos, tengo 10 años y estoy viviendo en estos momentos en la ciudad de Bucaramanga del departamento de Santander en Colombia. Vivo con mi mamá y con mi nona y con mis dos perros, uno se llama Coco y otro Jay. Aquí me encuentro con Jay, saludos a Jay. Aquí me encuentro en la sala con mi nona y mi otro perro Coco. Aquí está la cocina donde preparaba postres y sopas con mi nona. Y aquí es el espacio donde yo entrenaba, yo ponía el celular allá y el entrenador que es mi papá, nos contabilizaba los tiempos de los ejercicios. Aquí es donde están las medallas, algunas son de fútbol y otras son de patinaje. Aquí están las otras medallas de patinaje, mis diplomas del colegio, mi cama y los patines. Lo que más extraño es esto, volver a competir, estar en la pista y sentir la adrenalina de poder patinar. En mi casa pude entrenar, pero no es lo mismo porque en la pista puedo entrenar, puedo patinar y aquí no. ¿Ya estás listo, mi amor? Coco, venga. Sí, sí señora, ya estoy alistando. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Estás emocionada? Sí, sí señora. ¿Qué han dicho los muchachos ahí por el grupo? Pues que están todos muy felices. Ay, sí, me voy a que hayan reabierto el patinódromo, sobre todo por la comodidad de entrenar, ¿no? Sí, es más fácil. Coco, tienes que cuidarte mucho, mantener el distanciamiento. Es cierto que uno se emociona, pero de todos modos tienes que seguir manteniendo el distanciamiento, el tapabocas. Vamos, vamos, porque el papá ya debe estar por llegar. Espérame. Ay, esto no quiere decirlo. Chao Coco. Vamos. Vamos a tener mucho cuidado, mucha precaución y con la mejor actitud para volver a coger este camino. ¿Mira, a usted qué le pasó ahí? ¿Se cayó de la cama? No, es que estuve patinando afuera de mi casa y en la calle me caí. No se nos olvide, vamos a empezar a calentar para activar los músculos antes de patinar. ¿Y quién salió de la casa a patinar o a hacer algún tipo de ejercicio físico? Yo cuando abrieron el estadio estaba yendo allá a patinar, pero luego no porque era muy feo patinar allá. Es que allá hay como mucha piedra, ¿no? Sí, había unos perros y esas veces se retiraban y todo eso. Sí. Bueno, niños, por fin llegó el momento que hemos esperado tanto. Vamos a patinar. La verdad me siento muy feliz por volver a patinar y volver a compartir con mis amigos. Es mejor patinar acá que no tener dónde patinar. Ha sido muy bueno volver con esas amistades que tengo. A veces había clases por Zoom, a veces los compañeros nos poníamos de acuerdo, hacíamos una videollamada y entrenábamos juntos. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Te doy una pregunta. ¿Cómo hacías para entrenar patín durante esta cuarentena? Para entrenar yo me conectaba a las clases virtuales con mi papá y él me decía los ejercicios y los tiempos. ¿Qué diferencias hay entre el entrenamiento de ahora y de antes? Es diferente porque aquí no puedo patinar, en cambio en el patinódromo sí puedo patinar. ¿Tuviste un problema por volver a los entrenamientos de patín? No, no tuve ningún problema. Fue fácil volverme a poner en forma. No, no tuve ningún problema. No, no tuve ningún problema. Gracias.